Hola, buenas tardes para todos nuestros oyentes que están ahí conectados en nuestro Facebook Live de Frecuencia Cero. Y a esta hora nos encontramos aquí con Efren Álvarez, donde nos va a contar quién es lo que se está celebrando el día de hoy. Algo muy especial para todos nuestros oyentes. Don Emre, buenas tardes y bienvenido a Frecuencia Estéreo. Buenas tardes a Lens y Juan Carlos. Muchas gracias a Frecuencia Estéreo por estar siempre presente con la comunidad, cubriendo los eventos, la participación de nuestra gente, el territorio, posicionando el territorio tanto en la parte territorial como empresarial. Bueno, hoy estamos reiniciando un sueño que hemos tenido durante muchos años y es tratar de convertir al Corregimiento de San Antonio de Prado en un destino de turismo gastronómico. Y para poder jalonar ese turismo gastronómico, hemos iniciado con un plato de identidad local que se llama Osobuco Pradeño. ¿Por qué Osobuco Pradeño? Porque somos los segundos productores de carne de cerdo a nivel del departamento. Porque es un plato que le genera identidad al territorio en su producción, en su economía y en su gastronomía. Pero el Osobuco además es un corte muy novedoso porque es muy carnudo, es muy delicioso y se puede hacer en diferentes tipologías, en diferentes métodos de cocción, asado, etc. Por lo tanto nos enorgullece hoy estar acá presentes, acompañados de estas personas que están llegando, ¿cierto? Ustedes pueden mirar y con personal de Por Colombia, las niñas que pertenecen a los cátedros de caraventos, los miembros de la JAL y diferentes personales. Y el dueño de acá, don Camilo Oiga, que nos ha proporcionado este espacio para realizar este magno evento. Entonces total, muy satisfechos, contentos, felices de que se vayan cumpliendo estos sueños y que el territorio se vaya visualizando desde la gastronomía, desde lo que producen nuestros pequeños productores agropecuarios y de la agroindustria, que es la industria por círculo y rechera de corregimiento de salud. Excelente noticia, ¿cómo estoy? Se le da identidad al corregimiento, ya sabemos que tenemos un plato típico reconocido o sobuco pradeño. Bueno, una pregunta, si yo vengo a San Antonio de Prado, soy una turista, ¿ya dónde podría encontrar ese plato? Muy bien, hoy vamos a empezar a hacer acá un lanzamiento y vamos a reforzar para que en este restaurante se empiece a promocionar desde acá y desde las chicas que hacen todo el trabajo de catering para eventos, los sitios donde se va a venir a comer o sobuco pradeño, ¿cierto? Y hoy nace ya desde acá, digamos, el sitio donde vamos a empezar a ingresar el producto. Bueno, excelente, muchísimas gracias, don Efren. Y bueno, una gran noticia para todos los pradeños. Tenemos ya plato típico o sobuco pradeño. O sobuco pradeño para todos los pradeños, para todos los turistas y para todos los que deseen venir a disfrutar de nuestro plato de identidad local, los famosos chuscalitos, bueno, todo lo que se produce con todo el aderezo que tiene, pues, todo este plato. Qué delicia, vamos a ver qué tiene San Antonio de Prado para el mundo. Vamos a ver un poco de esta comida para que todos se deleiten. Muchas gracias, don Efren. Gracias, don Efren. Aquí vemos todo lo que compone el plato típico, el oso buco pradeño. Y aquí está la carne, el corte que decía, don Efren ahorita, lo que es el oso buco pradeño. Bueno, y nos encontramos con un miembro de la JAL. Con John Arley, buenas tardes, ¿cómo estás? Y bienvenido a Frecuencia Estérea. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, ¿para ti qué significa hoy el lanzamiento del plato típico de San Antonio de Prado? Bueno, estamos en un momento muy especial porque es un trabajo que viene realizando nuestro compañero Efren Álvarez y donde todos los pradeños vamos a tener una identidad y vamos a ser reconocidos también a nivel nacional por tener ya un plato propio. Qué bien, eso es una gran noticia para todos los pradeños y estar aquí apoyando esta iniciativa. Sí, claro, vienen muchos pradeños y esperemos que estas iniciativas y esos platos sean reconocidos también y que muchos pradeños se identifiquen con él. Listo, muchas gracias. Bueno, seguimos por acá, vamos viendo, ya van a servir un plato de oso buco, vamos a ver cómo se sirve, vamos a seguir entrevistando a más participantes por acá, por acá nos encontramos con Juan Esteban, el director del CDS de Rosalía Leda, ¿cierto? ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿para ti qué significa ir a disfrutar este plato típico de San Antonio de Prado? Es muy importante porque San Antonio de Prado hoy pasa a un proceso que ojalá lleguemos a la historia y es que vamos a tener una identidad, vamos a tener una marca y que esperamos que esto sirva como una iniciativa para atraer muchas personas al territorio para que sea visibilizado en muchos aspectos y esperar que esos procesos sean de una manera muy asertiva, porque a veces, digamos, la forma en la que se visibiliza Prado es un poco negativa y esos son procesos muy bonitos porque permiten ver otra cara de San Antonio de Prado y un aspecto muy, muy, muy bacano. Así es, los pradeños podemos con todo. Sí, es así. Eso, entonces, bueno, gracias, Juan. Vamos a ver por acá cómo sirven también el osobuco, cómo va quedando. Ok. Mientras tanto, vamos a entrevistar a una edil mientras nos sirve el plato. Seguimos, vamos a entrevistar a otra edil de la JAL, a doña Luz Dari, quien nos va a contar un poco. Doña Luz Dari. Sí. Buenas tardes, bienvenida a Frecuencia Estéreo. ¿Y usted cómo es? Buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué es esta experiencia para usted? Venir a disfrutar el osobuco praeño. Bueno, para mí es un orgullo porque es el plato típico que va a quedar acá en San Antonio de Prado y es de parte de muchos líderes que hemos logrado para que se llegue a todas estas cosas y que en San Antonio de Prado seamos identificados. Qué rico. ¿Cómo le parece que está quedando? ¿Se ve bueno? ¿No se ve bueno? No, delicioso. Y más todas las ches que tenemos ahí, estupenda. Debe ser delicioso. Bueno, ya Luz Dari, gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, y vamos a preguntar por acá a más personas que nos cuente qué significa para usted venir a degustar el osobuco praeño. No, pero una delicia participar con la gente y con el plato típico del corregimiento. Una delicia. ¿Cómo lo ve? ¿Pinta bueno? Pinta bueno, sí. La participación y todo eso, rico. Gracias. Vamos a seguir mirando. ¿Cómo va quedando? Bueno, por acá también desean participar. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Lucía Marín, también de acá del corregimiento. Nos sentimos muy orgullosos de este plato típico porque todas las que están allá representándolo, están todas vestidas, estudiamos. Son las practicantes de este plato típico. Sí, entonces lo sacamos, estudiamos para estar representantes en el corregimiento y que sea un plato que quede en el corregimiento y es muy sabroso. O sea, que es algo muy bonito. O sea, fue creado por personas de San Antonio de Prado y está siendo servido por personas de San Antonio de Prado. Sí, que estudiamos. Lo que pasa es que hay una parte, no podemos estudiar ahí, pero toda esa parte que está ahí representándose, lo hicieron. Lo hicimos acá, hicimos el estudio y ya nos llamaron a estas partes para que participaran sobre ese plato típico. O sea, que ustedes son las creadoras de los obocopradeños. Ustedes conocían el toque secreto. Imagínate, sí. Ustedes son los dos toques secretos. Eso tuvo un proceso. Eso tuvo un proceso porque nos dividieron el salón en equipos. Y cada equipo hacía un plato diferente con la ayuda del profe. Y de cada plato sacaron uno un poquito. Y de ahí se unió y se juntó y ya salió todo, salió completito. Entonces, ¿ustedes investigaron las recetas ancestrales de aquí de San Antonio de Prado, nuestras abuelas? Sí, porque es que la historia de San Antonio de Prado antes de, no la dio Antonio. La historia de San Antonio de Prado. ¿Qué había en ese entonces y todo eso? Porque es que yo no nací aquí en Prado, yo nací en Robledo. Yo vivo hace 28 años aquí en San Antonio de Prado. Pero sí, todo salió muy bien. Y mire, ahí está la presentación del esfuerzo y del estudio que todas complementamos. Qué bien, o sea que este plato sí es típicamente pradeño por todas partes. Qué rico, muchas gracias por participar. Bueno, vamos a ver cómo está quedando este plato tan delicioso. Bueno, ya por aquí está terminado el osobuco pradeño de servir o todavía le falta algo? No, ya terminamos con el emplatado de los osobuco. Bueno, ¿y qué contiene este plato? Este plato contiene el osobuco, que es lo que representa la porcicultura de acá de San Antonio de Prado. El chuscalito, que es a base de yuca y plátano. Y lleva, que representa la parte turística donde la gente sube de los municipios de Envigado y Taguí a practicar deporte, a tomar desayunito. Quedan las partidas hacia Liconia, Sevilla, Armenia. Y aparte de eso, la parte de la ensalada representa los mistos del campo, que representa la parte del agricultor de acá de San Antonio de Prado. ¡Qué rico! Eso se ve delicioso y aparte que tiene un significado histórico. Todo es preparado con los productos de acá de corregimiento, que esa era la idea. Lanzar un plato con todos los productos que se cultivan acá en San Antonio de Prado. Excelente, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, vamos a ver ya que están probando por aquí el osobuco, ¿cómo les ha parecido? ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué es eso ya, por favor? ¡A ella, a ella! ¿Quién a quién es? Usted no lo ha probado, 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 Usted no lo ha probado. Vamos a ver, es el momento de probar el osobuco pradeño. Miremos a ver. Sin palabras, sin palabras. Sin palabras. ¿Qué es eso ya, por favor? ¿Qué es eso ya, por favor? ¿Qué es eso ya, por favor? Que es lo que está pasando, Usted no lo ha probado, Usted no lo ha probado. Es el momento de los dos, un desgracimiento. ¿Por favor? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? Usted no lo ha probado, Usted no lo ha probado, Usted no lo ha probado. Gracias. Gracias. Gracias.